En entrevista con el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia, General Rodolfo Palomino, el oficial, respondió a interrogantes que competen a todos los ciudadanos, en especial el relacionado con la publicidad política en los carros. Afirma que los vehículos de servicio público, como taxis, busetas, entre otros, está prohibida esta medida, y los que sean sorprendidos con publicidad política serán sancionados al violar el Código de Tránsito y Transporte. Sobre ese aspecto yo quiero llamar la atención especialmente a los vehículos de servicio público. Eso constituye una infracción al Código Nacional de Tránsito y estaremos haciendo los controles que corresponden. Eso no lo podemos nosotros obviar, eso está contemplado dentro de la norma y estamos impartiendo instrucciones en ese sentido. Lo mejor es que desfijen esa publicidad, esa no es la que se corresponde, esa no está autorizada, es una infracción y no se expongan a tener que ser comparendados por esta circunstancia. Otro punto está relacionado con las luces encendidas por parte de los vehículos en la vía nacional, en el horario de 6 de la mañana a 6 de la noche, la cual ya no es motivo de sanción. El general Palomino agregó que recomienda llevar las luces encendidas como medida de autoprotección, sobre todo cuando hay neblina o lluvia sobre el corredor vial. El tema no es que con ellas vayan a ver más, el tema es que con ellas se hacen más visibles. Sabemos que ya universalmente el mayor número de vehículos tipo automóviles y camionetas son de color platea. Este color plateado hace que se mimetice más fácilmente con el mismo pavimento, con el asfalto. Adicional a eso, en horas, digamos, de poca visibilidad, antes de las 6 de la tarde, y también cuando hay asociación de neblina, bruma, lluvia, esto hace que los vehículos se vean menos. Luego, yo pienso que tiene que ser, digamos, una actitud de responsabilidad, más allá de lo que constituya una violación al Código de Tránsito, lo que debe primar es ese propósito de autoprotección de los conductores y pasajeros. El comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en Colombia también recordó sus vivencias en San Gil cuando llegó al municipio cumplido sus 14 años proveniente de su pueblo natal Bolívar Santander para estudiar en el Colegio Guanentá con una beca y cursar sus estudios secundarios saliendo en el año 77. Hay algunos compañeros de promoción del año 77 del Colegio Guanentá a quien le testimoniamos igualmente ese reconocimiento y a cuyos alumnos les damos una felicitación a sus profesores, a su rectora, nuestro testimonio de gratitud. Gracias por habernos prodigado desde esas aulas, desde ese, en ese entonces claustro, un verdadero hogar que nos permitió forjar algunos valores y principios que nos han permitido afrontar con responsabilidad y con éxito estas misiones. En lo relacionado con la movilidad en San Gil, el general Palomino agregó que hace falta construir y hacer respetar los pasos peatonales, señalando su preocupación ante la ausencia de semaforización en el sector del Puente Rojas Pinilla, medida que es necesaria implementar con urgencia. Tenemos que tener un comportamiento distinto, tenemos que saber cuál es la diferencia entre movilizarse uno, en un apacible pueblo donde casi que no hay ni motos ni carros, sino los habitantes que es lo cotidiano. Al llegar a un escenario nuevo tenemos que tener un comportamiento diferente, donde nos obliga a una mayor disciplina pública.